Se quedó como un hospital privado el Poligno San Miguel, especial para todos los pacientes, o sea, vamos a alivianar todo lo que sea hospital regional. Aparte de eso, contamos con 17 servicios, hay servicios que ni tampoco el hospital cuenta, bueno, el Poligno San Miguel sí cuenta. Doctor, ¿y cuáles son específicamente las mejoras que son realizadas? Si bien refirió que era una completa mejora, ¿cuáles fueron las específicas? Bueno, comenzamos con el tema del techo, un cambio completo del techo, el piso, parte eléctrica, los baños, la pintura interior, exterior y algunos mobiliarios. Doctor, y en lo que haya significado la inversión también para todas estas mejoras, ¿a cuánto asciende para que obviamente con ello la ciudadanía esté confiable de todo lo que se haya invertido aquí en estas mejoras? Doscientos setenta millones y colitas, voy a dejar dos frases, con muy poca plata se puede hacer muchas cosas, y con voluntad, cuando se quiere se puede y con voluntad. Ajino a toda esa situación que implica las mejoras en la institución, doctor, ¿cómo están obviamente en cuestiones de lo que hace un poco al funcionariado, que en algún momento atrás se veía, digamos, preocupado con lo que hacía el percibir su salario y compañía? ¿Cómo está actualmente el Policlínico San Miguel? Hoy día estamos, están todos, todos los sueldos están al día, todas las cuentas que están atrasadas entre agua, luz, basura, están todas pagadas, o sea, el Policlínico está cero, cuenta cero.